hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno si este vídeo es el primer vídeo de este canal que están viendo o el primer vídeo del año lo que sea espero que se queden en este canal que se suscriban que compartan los vídeos del canal que les gusten más que comenten obvio y pues nada el día de hoy vengo aquí a sus casas con otro vídeo de compras esta vez decidí hacer dos vídeos de compras el día de hoy voy a no más voy a grabarles uno a qué me refiero este vídeo bueno y el próximo vídeo de compras van a hacer compras de yo creo que de noviembre diciembre creo lo que el último se lo subí ya sea en octubre o primeros días tal vez de noviembre ya no me acuerdo pero decidí a partirlo en dos y este en un vídeo enseñarles compras que hice en tiendas físicas es decir yo fui a alguna tienda una u otra y ahí escogí yo yo las compras y las vi con mis ojos verdad y este y en otro vídeo les voy a enseñar todos los paquetes que me han llegado durante estos últimos meses más que nada son compras digamos de black friday cosas así de esta locura de black friday obvio yo aproveché y me compré algunas cosas no digo que todas son de black friday pero la mayoría y este y el día de hoy no me da tiempo para grabar este vídeo entonces bueno lo grabaré en otra ocasión y pues el día de hoy les voy a enseñar lo que yo he comprado últimamente en tiendas físicas así que pues prepárense una taza de café o un juguito y bueno vamos a empezar por walmart no sabía si enseñarles lo que yo me he comprado en walmart o no pero dije si bueno siempre les enseño finalmente qué es lo que me he comprado en walmart me perdonarán si no les diré en este vídeo a los aprecios de todas las cosas porque no tengo los tickets de todas las cosas que he comprado obvio ya sea que los he tirado o están tal vez en mi bolsillo algún bolsillo de algún pantalón verdad y si no les enseño alguna cosa y de repente al editar me acuerdo que hay comprado también esta cosa en una tienda física y ya se lo estaré enseñando en ese otro vídeo y pues nada vamos a empezar a en walmart a un día fui a comprar varias cosas que necesitaba eran cosas realmente que necesitaba y me compré este a este consejo a este pegamento de revlon para las pestañas como pueden ver ya lo abrí yo no entiendo para qué ponen estas buenas y entiendo pero para abrir es todo un show y es este pegamento había escuchado muchas buenas referencias sobre el pegamento de revlon no sé exactamente si si este o no porque creo que ni lo he visto pero siempre dice es muy bueno no bueno no sé si sea este pero el único que encontré es el negro el pegamento negro y si no recuerdo mal aunque aquí traigo el ticket creo que me costó 99 pesos creo quiero pensar bueno ahora no lo encuentro tan tan rápido pero creo que fueron 99 pesos luego me compré estas estos discos o almohadillas a unas son chiquitas de la marca zoom me sirven muy bien para quitarme los esmaltes de uñas y otras son de la marca y que estos estos discos o estas almohadillas son muy grandes o más grandes y las uso para remover mi maquillaje ya no encuentro a los discos grandes de zoom lamentablemente estos creo que costaron como 38 pesos y estos no estoy segura pero pues no sé será unos 20 o por ahí y luego también compré esta máscara de pestañas está hasta en su bolsita tenía en mi lista dos o tres máscaras de pestañas dos de maybelline y una de l'oreal y finalmente me decidí por esta de l'oreal lash parades que la comparan con la de better than sex de tu face puedo decir bueno si no recuerdo mal tengo una reseña de ese año de better than sex y no es mi máscara de pestañas más favorita digamos así pero dije pues a ver si esta esta me gusta dice que es 200 número 201 black y esta me costó vamos a ver porque pagué por separado me costó 209 pesos se me hace algo cara pero bueno también no me pueden faltar unas perfiladores de equate estos también como unos 38 39 pesos luego agarré a agarré estos rastrillos de vinos spa creo que son nuevos creo que los he visto en la tele según que vienen dos cartuchos y creo que costaron 119 pesos si tengo el ticket aquí pero se me hace más rápido decirles los precios y si los recuerdo y también las últimas cosas que compré fue este shampoo de l'oreal en esta botella verde que dice cabello como recién lavado durante 48 horas y dice arcilla purificante 400 mililitros creo que había una botella más grande yo agarré esta botella que es más chica aquí sí que no recuerdo si 35 con 90 al parecer me costó este shampoo y aunque el de head and shoulders me gusta pero dicen que es bueno de vez en cuando cambiar de shampoos y porque el cabello se acostumbra entonces pues voy a probar este y también compré esta crema crema corporal de palmolive o palmolive como lo dicen aquí piel seca dice yo no tengo piel seca pero pues si pues de repente me gusta ponerme mis cremitas aunque antes no lo hubiera yo así y es dice que es de coco y flor de algodón sabes saben que yo soy la loca del coco y esta crema al parecer si huele más a coco no sé verdad pero éste tiene 400 mililitros bastante cantidad bueno en mi opinión y no sé cuánto me costó pero bueno si encuentro al editar el precio bueno si no tiro el ticket ahora se lo estaré poniendo en la pantalla tengo una y mil bolsitas así que bueno voy agarrando a como sea aquí tengo una bolsita de sally beauty y este estoy viendo que me compré unas pestañas alguna vez de la marca femme couture no las ni siquiera las he probado ni las abierto ni conozco la marca pero dicen que es no número 290 y 6 y son estas y a ver si este ticket si es de este así este 43 a pesos saber qué tal me va y aquí encontró otra cosa que me compré pero no fue en sally beauty esto si recuerdo muy bien creo que fue en noviembre no les mentiré pero creo que fue algo también alrededor de esto de gran fin o como le llaman algo así como black friday y me compré esta brochita de sigma en la en la tienda bellísima es de la marca sigma es la efe 35 tiene muchísimas ganas de tener esta brochita pero no quería no quería comprarla nomás esta brochita bueno en sí no quería comprar este en la página de sigma la brochita y pagar el envío aparte no envían según que a los apartados aunque luego si hice un pedido todavía no me llega a lo mejor ya para cuando grabe el otro vídeo o sea el siguiente vídeo si ya tenga mi pedido pero bueno la compré en la tienda y yo recuerdo que pagué creo que la mitad y por eso se me hizo bastante o sea que el precio de esta brochita salió bastante bueno digamos así o sea no como no la compré por el precio completo luego tengo una bolsita de todo moda aquí con su ticket y ese día cuando yo pasé de todo moda tenía 50% para los accesorios de cabello y cosas así entonces yo compré este monito para mi hija ya seguramente lo habré usado cuando verán este vídeo y también para mi cabello este clip que se me hizo bonito así como con perlitas y estos si sostienen o como yo no sostienen pero bueno agarran bien mi cabello y no se me sale y también me compré estos aretes que traigo puestos los aretes bueno me hicieron el descuento de 50% ahora 83.5 pesos pero en sí el precio de los aretes era 69 de las gomitas o de la gomita 49 y del broche como lo llaman a 49 pesos luego también antes del cumpleaños de mi hija pasé a get it y quería comprarle no necesariamente en esta tienda sino en alguna tienda un vestido para su cumpleaños para que se viera bonita y encontré este lo compré de 18 meses y me costó 229 pesos no se lo había probado pero espero que no le quede muy 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 grande yo digo esperemos que no no más que tiene aquí ni lo que hay que cortar pero se me hizo bonito de los que había pues este fue el único que más o menos me gustó y por eso le compré esa cosita la gomita para el cabello y siguiendo con mi hija a tengo algunas compritas de h&m para ella le compré estos estas tres blusitas o como llamarlo suetercitos de año y medio a dos años todavía le quedan grandes pero me gusta también comprarle cosas un poquito más grandes me costaron 300 pesos son tres colores rosa así como color no sé salmón o durazno clarito y blanco son blusitas muy sencillas pero paz pues para cuando hace un poquito un día fresco o algo así pues se me hace muy buena buena ropita digamos así y también le compré dos pares de botitas iguales les enseñaré no más un par porque las otras son igualitas nomás de color rosa y como las hemos utilizado pues están un poquito ya sucias y estas no se las hemos puesto porque son de talla un poquito más grandes donde la talla 22 y la otra a las otras creo que 18 19 o cosas así pues son estas botitas estas me costaron 99 pesos en h&m en una de las tiendas h&m y las rosas las había comprado antes en otra tienda h&m y me costaron en esa tienda 70 y 9 y su precio original era de 169 pesos de todos modos 70 pesos menos también es un buen precio y son bien suavecitas para frío así con un calcetín sitio dio aquí tampoco hace frío este de no sé 20 grados de frío pero para para ahí está bien y son muy suavecitos estos zapatitos me gustan también me compré algo en la tienda fiorentina no suelo realmente enseñar cosas de ropa interior así que nomás les comento que compré dos brasieres en esta tienda pero con un muy buen descuento ya no traigo ni el ticket pero cada brasier creo que costaba como me costó no les voy a mentir pero creo o sea no les quiero mentir más bien pero creo que como unos que será 70 o sea menos de 100 pesos si a cada brasier y realmente sus su precio era mucho más o sea estos brasieres que estaban como a 80 80 por ciento menos se tenían el descuento entonces nomás les quiero comentar que esta tienda aunque no es de las más baratas pero cuando tienen descuentos y los tienen muy muy buenos así que pasan a o sea donde vean esta tienda pasen a verla porque tienen diseños muy 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 bonitos y bueno vamos terminando tengo dos bolsitas nomás a una de ellas es de sephora y fue como un regalo de navidad les voy a enseñar a la cajita y los productos están están aquí donde están aquí está el otro producto no compré mucho pero bueno estaba en esta cajita y es un kit de fenty beauty que se llama bueno le pusieron a bomb baby y este es un mini lip como dicen en face set son dos productos de fenty beauty en tan tamaño a mini es su eliminador kilowatt o como sea que lo llamen en el tono aquí viene el tono a hasta baby y su lip gloss en el tono fenty glow y realmente esta marca no me llama demasiado la atención la atención pero cuando vi estos productos así en este kit a 440 pesos creo de hecho les publiqué a fotos y todo esto y les dije pues si les interesaba pueden podían no sea aprovechar pegamos entonces dije bueno si voy a aprovechar y bueno estos son los productos el lip gloss lo traigo puesto encima de un labial mate de dos of colors y este realmente es muy cómodo el lip gloss más que no me gusta cuando se me pega el cabello y por mi hija también y este es el iluminador tienen los swatches de estos productos en mis redes sociales y bueno pues a así sí me gustó dejamos a comprar las cosas y aquí tengo otros dos productos y no recuerdo mal no compré nada más aquel día me compré otro bálsamo de estos de jack black en el sabor todo bueno no tiene su tono sabor natural y para probar me compré de la misma marca sefora este bálsamo labial de coco había escuchado buenas referencias de este bálsamo al labial este costó 100 pesos y el bálsamo de jack black cuesta 100 170 y bueno para terminar les enseño qué es lo que me compré en bath and body wars eso sí me voy a quejar un poquito bueno más bien decir que como que me decepcionó o decepcionaron sus promociones del fin de fin de año digamos de 2017 yo recuerdo que los dos años anteriores este no salí corriendo el primer día de la promoción para comprar algo y fuimos el segundo tercer día yo que sé de la promoción y encontré cosas que yo quería encontrar digamos y comprar me refiero las velas ya saben yo me compro prácticamente no más las velas este acuerdo que encontré que es tres veces velas navideñas y todo ahora prácticamente cero nada así hicieron promociones y si de que compra tres y bate siete que sean buenas pero si tiene ahí tres cosas de las que escoger pues dices no sé la verdad pero bueno yo aproveché una de las promociones que algunos productos les tenían con 40 por ciento de descuento y entonces todo lo que les voy a enseñar bueno muchas cosas me costó ochocientos treinta y dos pesos bueno una de las cosas fue esta crema corporal de walberry and chamomile ya saben que yo no compro realmente cremas de bath and body works muy seguido porque se me hacen muy caras cuesta esta 329 pesos y este no las uso todas las veces cuando me pongo alguna crema así no más de vez en cuando y pues como tenía 40 por ciento de descuento pues me la compré y compré dos velas de las que pues si también tenían descuento esta de sweet sunset orange creamsicle esta huele según que pues a naranja si huele muy rico yo soy muy más de olores así a galleta y postres yo que sé hay este pero a veces en primavera o en verano se me antoja algo así frutal y otra es summer summer boardwalk salted caramel popcorn esta según que huele este a palomitas pero me huele como a galleta por eso la agarré y digo cada una según que cuesta 529 pesos pero pues tenían su descuento de 40 y pues nada hasta aquí en las compritas de tiendas físicas próximamente cuando pueda grabar a les grabaré el vídeo de los paquetes como ya los ya sólo mencioné en el inicio de este vídeo este no les prometo que sea el próximo vídeo pero bueno ya estarán viendo este en qué momento les subo este vídeo y pues nada gracias por haber estado conmigo este ratito les mando muchos besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye 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 bye